...de personas fallecidas a causa del VIH o SIDA, ya que muchos de ellos acceden tarde al diagnóstico. Y es por eso que incentivamos esto. Y a futuro tenemos en cuenta que nosotros desde Angel Care Foundation estamos incentivando una campaña que le llamamos 20 millones de personas en tratamiento para el 2020. Y esto ayudará a cumplir unas metas que también Argentina se responsabilizó en cumplir, que se le llaman 90-90-90. Esto quiere decir que de todas las personas que viven con VIH en Argentina, el 90% sepan su diagnóstico, que de ellas el 90% accedan al tratamiento y que de ellas el 90% tenga un tratamiento efectivo. Si logramos esto, es muy probable que en el año 2030 dejemos de tener una problemática como la que tenemos hoy con el VIH SIDA y sea otra infección, pero no una epidemia que hoy es sumamente grave y es difícil de manejar en la actualidad. Y creemos que si hacemos todos estos pasos es muy probable que hablemos del fin de la epidemia del VIH SIDA. Ojalá así sea, doctor. Ha sido muy amable. Que tenga buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por dejarnos publicitar esto porque lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucha fuerza y desde ya el testeo es siempre totalmente gratuito. Gracias, doctor. Doctor Miguel Pedrola es subdirector para Latinoamérica de AHF, AIDS Healthcare Foundation, matrícula provincial de Santa Fe, 11.668. El primero de diciembre entran en Facebook a AHF Argentina y ahí pueden saber entonces los lugares. El testeo es confidencial, absolutamente gratuito y en 15, 20 minutos tenés el resultado. Una y media.